La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Gali, y el gobernador Tony Gali acudieron al Hospital para el Niño Poblano, donde reiteraron su apoyo a los familiares de los menores afectados por la explosión que ocurrió en una vivienda de San Isidro, Chilchotla. El Ejecutivo hizo un recorrido por el nosocomio y se comprometió a mantener un especial seguimiento para que los infantes reciban atención oportuna y de calidad. Acompañaron al mandatario de Secretaría de Salud, Arely Sánchez, la directora general del Sistema Estatal DIF, Margarita Aguirre, los secretarios generales de Gobierno Diódoro Carrasco de Desarrollo Social Gerardo Islas y de Seguridad Pública Jesús Morales, así como el subsecretario de Servicio de Salud Mario Márquez.